hola a todos vale hago un breve resumen en el anterior vídeo estuvimos cuando solo con chicas no tiene una paliza con nada hubo un lag increíble tanto con gil como con claire con claire fue muchísimo más evidente intentamos matar al número uno creo que fue y ahora nos toca jugar con los chicos esta explicación la he dicho para que busquen jugadores de mientras pero no sé son las 11 y media en 15 minutos esto no sé lo que haré pues si se lo haré a las 12 tenemos y y y y y y y y y madre mía a ver, encuentra partida o no encuentra partida ah, vale, que no se ha podido encontrar partida perfecto, ¿no? venga, venga, venga otra vez que si no tengo nada igual te ha partido o no no, no encuentra no parece que encuentre partida hombre por fin, ¿cuánto hemos esperado? tres minutos para encontrar partida ojo, no está mal, ¿eh? no está mal tres minutos para encontrar una puta partida menos mal que habían arreglado servidores que por eso quitaron la beta y luego la volvieron a poner para mejorar los servidores uy, tengo miedo ¿quién me ha matado? ¿quién ha sido el puto? este señor lo voy a denunciar porque no sé cómo me ha matado no me puede matar con esa mierda se ha vale fin fin yo ojo se ha ido de la partida porque claro como no como no tiene como no es un hacker pues lo han baneado por usar contenido venga vamos con con Chris vamos a buscar con Chris ojo cinco minutos si no hemos hecho suerte apeturada hombre ahora ha tardado menos quizás es porque hay más gente jugando quizás es porque la gente con la que vamos a jugar no tiene lag si queréis leerlo si queréis leer los consejos podéis parar el vídeo ¿vale? podéis parar ahí hay una plantita verde fúmatela 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 quítaselo a los demás arriba 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 este no puede o qué tío me da miedo de que vengan tío tengo la salud no lo más no lo más eh sí sí hombre fúmatela 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 ¡Oh! 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 ¡Vale, dove ya había! ¡Oh! Estaba esquivando, ¿vale? Estaba esquivando, amigo Estaba esquivando, ¿vale? Sí, objetivo de venganza ese porque me ha matado con una persona El mejor es Nemesis Aunque tenga menos salud, pero yo pienso que es mejor el tema de la distancia Pensaba que había alguien por aquí Muchas armas, muchos virales Tengo miedo de que se hayan matado todos Me he cago en la puta Vamos Aquí no ha habido lager, creo Creo, vale Tiene ese que me di A ver si nos da tiempo de hacer otra rápidamente Y a ver si podemos tirar A ver si podemos seguir Ojo, ojo Se ha encontrado la partida muy, 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 muy rápida Me gusta ¿Quién va a esperar a que la vida disminuya? No tiro Vale, vale Vale, vale Me da menos daño a la esquiva Entonces tenemos una informa humana Poder desplazarte por tus armas Informa humana Vamos a probarla Pero Básicamente con dar arriba y abajo Se puede cambiar las armas Si solo tienes Hombre, si tienes más de una Vale Triángulo Es lo mismo que esto Que cambiar Ya se están dando negocio Obviamente se la ha llevado el otro Porque a mí no me ha contado Como baja Por el momento Creía que Que estaba por aquí Arriba hay uno ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! Por aquí No me puede disparar Vale La vida Vale Bien, bien, bien Hostia puta Ojo que le he metido Una patada Y un escopetazo ¿Por qué? ¿Por qué se van todos a por mí? Si estoy en última posición Que se vayan por mí No tiene puto sentido A ver Lo que tiene sentido Lo que tiene sentido Es que se vayan todos A por el primero Ah, el lager Es verdad Verá, verá, verá Que te maten No, cerdo de mierda ¿Cómo me pueden coger en el suelo? ¿Cómo me pueden coger en el suelo? Y yo no puedo coger en el suelo Y no lo más Y en el 69 punto de vida O sea, 69 es la puntuación ¿Qué mierda de puntuación es esa? A falta de... De 70 Mira tío, paso Paso Paso, mira Paso Paso, vale Me podéis decir lo que queráis Vale Me podéis decir lo que queráis Ahora la enciendo La enciendo Y os coméis Todo Os coméis todo Y buscamos como hoja Vale Creo que ya arreglé Lo de Aquí arriba Las líneas negras Tengo una curiosidad Aquí Vale Vamos a moverte Aquí es rápidamente Estábamos jugando con... ¿Con Leon? Sí, con Leon Porque era la escopeta Vale Vale Aquí claramente Hemos perdido Pero... 5 minutos Van a ser los últimos 5 minutos Después ¿Está lloviendo? Está lloviendo Espero que el shock up dure poquito Tengo que grabar Tengo que Tengo que Tengo que eliminar vídeos ahora ¿Vale? Si es verdad Vale Tengo 5 minutos para Hacer esta Esta partida Y luego 5 minutos Para Para Quitar Eliminar vídeos O sea Le he dado con el puto cuchillo ¿Quién es este? Ah, este Este me suena He jugado con él ¿Vale? Se acuerda con él ¿Veis? Es slager Es slager ¿Veis? Le doy Me he cargado a la hada Es slager, ¿vale? Ya os digo yo Que es slager Esa también Perra El Chenrot Tenemos el Chenrot El Chenrot El Chenrot Hostia, está aquí al lado Venga, hombre Venga, hombre Corre Ahora Última No Tengo miedo Tengo miedo, chaval Yo necesito vida, tío Por si acaso Por si acaso, tío Mierda Mierda Mierda, el M6 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Esto es un poquito mentira, ¿vale? Bueno... me lo creeré vale, me lo creeré vale, tercera posición el king, vale tanto el tanto el de besado como el king dance son laggers este también pero estos dos son muy buenos y ya está espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí ahora tengo que limpiar un poquito el ordenador y preparar para showcase muchas gracias y nos vemos en otro vídeo adiós